...de reflexiones, crítico y autocrítico. Estamos ubicando, ustedes pudieron apreciar aquí, que hicieron alguna crítica a los métodos y estilos de dirección, métodos de crítica al funcionamiento, y eso es parte de lo que nosotros queremos generar, para iros resolviendo. O sea, estamos conscientes de que el debate es el que nos va a ir ubicando y nos va a mantener en dirección. Ahora, en relación a los compañeros de la empresa recuperada, nosotros explicábamos aquí que uno de los pasos que dio el comandante Chávez fue que descubierto que dentro de los mecanismos que tiene el capitalismo para distribuir la riqueza, excluía a la mayoría de la población. Porque el único acceso de distribución que había al pueblo es el salario. Los demás mecanismos estaban orientados hacia el capital, incluida la corrupción. Entonces, él, en el marco de ese análisis, la propiedad sobre los medios de producción es uno de los mecanismos fundamentales para distribuir la riqueza hacia la acumulación de capitales, entonces eso es lo que nos explica por qué los recursos generados en las empresas estratégicas estaban acumulándose en el extranjero. Porque la propiedad sobre esos medios era de empresas transnacionales, toma la decisión política de nacionalizarla y el flujo de esos ingresos entonces crea una forma de distribución que son las misiones. Y a través de las misiones, esa renta petrolera y recursos generados por otras empresas nacionalizadas las orienta y logra solventar en un alto porcentaje la miseria que teníamos en el país. Entonces, hoy el presidente obrero tiene planteado ubicar la pobreza extrema donde esté y hay toda una reestructuración de las misiones para exterminarlas de una vez por todas. Pero yo, el presidente, a finales de 2015-2019 Erradicar la pobreza extrema, o sea, llevarla a cero y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjate que el atender el daño que había causado el capitalismo a nuestra población, el mantener marginado a la mayoría de la población, o sea, su atención ha requerido muchos recursos y los recursos generados por el petróleo de las otras empresas ya están quedando cortos y no hemos completado. Entonces, por eso, la trascendencia de este evento, donde los trabajadores debatan cómo es que vamos a asumir la producción para generar nuevos recursos, para generar nuevos empleos, para garantizar la producción. Allí está la derrota definitiva de la guerra económica que están desarrollando. Ellos desarrollan la guerra económica porque andan buscando que la revolución deje de atender a la gente que es atendida a través de las misiones. Pero la revolución, fíjate, podrá paralizar cualquier cosa, pero no va a paralizar la atención a la gente excluida. Fíjate, y no quiere decir que no estamos conscientes que todavía no hemos logrado atender a toda la población excluida. Por eso, estos eventos son de crítica, autocrítica, pero fundamentalmente de búsqueda del camino que nos lleve a la sociedad justa y amante de la paz que soñó nuestro amado comandante, Dópez Príncipe. Un aplauso.